Lo único que sigue en esta página informativa es explicarles de que el cielo se ha encapotado en San José de Chiquitos. Amenazas de lluvia, ya comenzaron a caer las primeras gotas en San José. Este es el panorama que se vive en esta población que durante bastante tiempo ha estado enrogativa pidiendo lluvia, la bendición de Dios. Y al parecer ya ha llegado, están cayendo las primeras gotas de lluvia en San José de Chiquitos. Y este es el panorama que se vive en esta población que ha sido duramente golpeada por la sequía, por el humo, por los incendios forestales. Y en esta ocasión creo que ha escuchado el clamor de su pueblo, el Todopoderoso. Acaba de llover acá en el parque caía, como podemos ver. Ha llovido a esta hora de la mañana, 7 de la mañana en punto, empezó la lluvia. Nos encontramos en la CDO Santa Cruz La Vieja, aquí emocionadísimos con esta lluvia, justo con la agradable visita de Ríos de Fiestas. Que llegaron para apoyar a todos los bomberos que están trabajando en la zona. Así que, bienvenidos y gracias por traernos esta lluvia. Muchísimas gracias, gracias a ustedes y bendiciones. Y bueno, que Dios es gigante. Y para esto logramos jugar un poco, es un poco que se está concentrando más fuerte acá. Y nosotros vamos a seguir trabajando para que esto pase. Y van a Roborez también. Vamos a Roborez, vamos a tirar en líneas rectas. Vamos a ir a dejar todo el cariño que hemos podido reunir en Santa Cruz y en todo el país. Y bueno, creo que está bien visto por arriba también. Muchas gracias. Se oscureció totalmente San José. Acaba de caer una lluvia con trenos y relámpagos. Pero una bendición ha sido todo esto. Todavía no conseguimos grabar desde el inicio, pero fue un chaparrón bastante fuerte. Ustedes ven ahí los resultados, todavía está cayendo un poco. Y bueno, pues una bendición para todo lo que nos ha venido ocurriendo respecto a los incendios. Esta lluvia que nos manda y nos bendice Dios hace con que las plantitas reverdezcan inmediatamente. Se oscureció, pareciera que si bien el celular tiene un dispositivo automático que muestra claro, pero acá está bastante oscuro. Bueno, el parrillero va a tener que esperar otra ocasión. Gracias. Gracias.